¡Uh! ¡Los mariachis bailarines, güey! Estos lo entretienen y así yo lo puedo madrear. ¡Órale! ¡Baila con los machines! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Ven! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rizzer. El día de hoy estamos nuevamente en Smash Bros. Flash. El día de hoy estamos con el tercer episodio. Chicos, esta serie les ha gustado demasiado. Yo estoy muy feliz porque a mí también me encanta muchísimo. Y bueno, quiero mencionarles que en el episodio pasado se llegó a la meta de mil likes. Así que por eso estamos nuevamente en Smash Bros. Flash. Primero que nada, quiero darles las gracias y comentarles que en la dinámica del video pasado era que ustedes en los comentarios mencionaban que peleadores querían que pelearan. ¿Bien? El comentario más votado iba a ser el que fuera ganador. Y bueno, el ganador fue el comentario de Chavamure que dice Fox vs Tails. ¡Pelea de zorras! Chicos, realmente quiero decirles que esta es una versión que ya bajé. Esta es otra versión que excluye a Zero Sweet Samos, Chibi Robo y a Mart. También incluye, creo que por aquí, a Jiggle Puff. Entonces, es una versión diferente. Los links se los dejo aquí abajo. No me están pagando nada por esto. Únicamente los digo para que lo jueguen. Ya es un instalador, bueno, un juego portátil. Pero bueno, antes que nada chicos, quiero decirles que por favor, vamos a ver si en este video llegamos a los dos mil me gustas. Así es, dos mil. Ya sé que son demasiados, pero vamos a ver si llegamos. Van tres veces que lo grabo. Por X o Y razón. La primera no se estaba grabando el micrófono. Y la tercera grabé el micrófono. Pero el archivo como que se quedó corrupto. Y apareció que no. O sea, el archivo está corrupto. No puedes usarlo. Entonces, vamos a empezar con esta pelea de zorras. Yo seré Fox y la zorra de Tails será nivel nueve. Vamos a ver qué tal nos va. Nos vamos a enfrentar en el stage de Naruto. A ver qué tal se pone chicos. No les prometo mucho porque... Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo cerramos y listo. Ok. Vamos a empezar a pelear. Como les digo. Nueve peleas. Me aventé. En teoría llevo grabando esto como una hora, chavos. Más o menos. Digo, no me aburre. Porque el juego me encanta, la verdad. El juego me encanta muchísimo. Pero eso sí desespera, ¿no? Que tú le pones todo el empeño y las ganas a un video. Para que X o Y cosa te lo termine petando. Eso me pone triste. Eso me hace llorar. Pero bueno. Nuestra misión en este juego, ¿qué es? Vamos a darle una chinga al pequeño. Tails. Perfecto. Aniquilamos la primera vida. ¿Y saben qué pasa? El video anterior duró 20 minutotes. Imagínense nada más. 20 minutos de ardua batalla. Recuerden dejar su me gusta. No, me ha quitado la vida. Ahí está Itachi. Lo están viendo. Like si viste Itachi. Like si viste Itachi. Y a Hinata también. Cómo no. Los menos. Los más observadores. Estarán viéndola por ahí. A ver. Joven. Tail. Deje de spamearme ahí. Le voy a tirar balacitos. Está un poco difícil, ¿eh? Órale. Órale. Tails, ¿qué tantos poderes tienes? Pinshi Shoroshino. Shift. Oye, está muy lento el shift, ¿eh? Mira. Tiene un cañón. ¿Por qué tienes un cañón? Como por qué, güey. Música Naruto. Bendice. ¡Ah! Casi le damos. No. No. Toma. No. La misma tortuga me ha matado, chavos. No te burles de mí, Tails. Ven. Venga. Lárguese, güey. Toma. Muérete ya, Tails. Toma. Spam. Bueno, aunque ni le pudiera tirar spam. ¡Fire! Y muere. Ya, ya. Y es hora. Toma. Perfecto. Vamos 8 a 8, chicos. Madres. Estos enfrentamientos están muy largos, ¿eh? Digo, una pelea de zorras. Pues es una pelea de zorras. Y van a ver quién tiene más garras y más dientes. Si Fox o Tails. El peligro ahorita se le mete al Kyuubi aquí al joven Tails. ¡Órale! ¡Shikamaru! Deja de estar de flojo y ayúdame. Mira nada más. ¡Fire! ¡Uy! ¡Fire! 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 ¡Spameamos el Fire! ¡Puta! ¡Deja de usar trueno! ¡Toma! ¡Ven para acá! Hacemos el GG. ¡Siete vidas le quedan desgraciado! ¡Toma pataditas en la... ¡Toma patadas en la teta! ¡No! Yo te quería tener bugueado ahí. ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Nos quitaron la vida, chavos! ¡Ya! ¡Vamos a surir el ramen de Ishikaru! ¿Cómo se llama? ¡Shouji! ¡Deja de comer ahí, plot! ¡Toma! ¡Ven! Estoy concentrado, chavos. Estoy concentrado en querer madrearlo. Porque la verdad... ¡Me tienen las bolas llenas! ¡Ven! ¡Vamos! ¡No! 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 Dije, ya se trabó el juego a la shit. ¡Ya! ¡Lárgate, plot! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Correcto! ¡Lo entiendo! Y... ¡No hay error! ¡No hay error! ¡No hay error! ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Ya nada más te quedan pocas vidas, chavos! ¡Ya nada más poquitas! ¡Oh! ¡No! ¡Qué he hecho! ¿Por qué lo hago hacia arriba? ¡Me los! ¡No logra empatar el tail, chavos! ¡Y con la música no urtópica! ¡Yo quiero ese bat! ¡Toma! ¡Le metí un batazo! ¡Sería genial que le pudiera meter solo batazos! ¡Sí! ¡Quitarle todos los días rápido! ¡No me lo ha ido! ¡No! A ver, intentémoslo ¡Uy, casi! ¡Toma! No, no me quites el bat No, el bat es mío, desgraciado Suéltalo Es mío Ah, no lo quieres, yo sí Si no lo quieres, yo sí Lo quiero, lo amo, lo amo Ven para acá, uy La animación no es muy buena cuando da el batazo, eso sí Órale, órale, órale Órale, 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 spam, chavo Y se posiciona Y Fox se posiciona Saca a los cucos Los acaba de afectar Acaba de afectar a los cucos Afectamos la vida Toma Ven, ya muere, ¿cuánto daño tienes ya? Bueno, aunque ambos tenemos algo similar Deberíamos de ya estar muertos ambos Toma Toma Itachi, ¿cómo estás? Ah, te fuiste ¿Por qué te vas Itachi Tool? Dash Dash Wow 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 Fire Eso Venga Hostias Chaval Mira nada más chulada Y aquí hacemos un GG El ayudante El ayudante lo quiero yo No Lo sacó Pac-Man No se vale ¿Qué va a hacer Pac-Man? Me va a querer comer, güey Yo sé lo que te digo Míralo, míralo Algo me dice que Pac-Man anda por ahí de loco, güey Algo me dice que Pac-Man anda por ahí de loco No 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 Carajo A ver, a ver Vamos a esperar No puede ser, chicos Me ha mandado a volar Bueno Al menos Solo le quedan Dos vidotas Dos vidotas Dos vidotas que podemos quitarle rápidamente Nos podemos llevar el GG con Fox A ver Fox GG GG, Fox No A ver Vamos, vamos Vamos Me está haciendo la vida imposible esta zorra, eh Toma Le quitamos la otra vida Y solo le quedan unas ¿Quién estaba de este lado descansando? Ah, mire, es Rock Lee Está entrenando Me suicidé, chavos Pero pude ver a Rock Lee Entrenando afuera del dojo Que no podemos ir para allá Pero Lo podemos ver Órale, puto Déjame en paz Déjame en paz Toma, toma, toma Órale, órale Llamero lo hacemos, chavos Ya estamos tan doliendo los ojos Pinche batalla más larga la verga La siguiente la vamos a hacer de menos vidas, ¿ah? Uh, nos llevamos la victoria Here I come Here I come Fox Ok, chicos Hemos ganado Este primer encuentro Vamos a ver el siguiente El siguiente lo vamos a hacer de 5 vidas nada más, ¿va? Ahora sí, continuemos, chicos Con la siguiente pelea Ahora yo voy a hacer Tails Y Fox va a ser mi oponente Voy a hacer Tails de color azul Pero Va a ser un asalto a 5 vidas Porque la batalla pasada Se ha alargado demasiado Así que vamos a buscar un buen stage Que dé algún buen soundtrack O algo así Vamos a elegir Chicos, el casino de Sonic La música era buena Así que a ver qué tal No sé si la hayan cambiado Güey ¿Qué pedo, Fox? Tranquilo Velo, 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 velo Está loco Fox, tranquilo Relaja la vena, Fox Fox, relaja la venita Relájala ¡No! Me quita la primera vida Al parecer este Fox está algo loco, chavos Yo diría algo ¡Demasiado! ¡Desgraciado! ¡Déjame! A ver No, soy un asco con Tails, chavos ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está loco! ¡Velo! ¡Velo, velo, velo! ¡Juega como un puto pro! ¡Está loco ese Fox! ¡Véanlo! ¡Ha consumido esteroides y drogas! ¡No chingues! A ver, Fox Tengo que darte batalla ya Ya, deja las drogas, Fox Estamos en el casino Y deja las drogas ¡Venga! Deja las drogas ¡Los mariachis bailarines, güey! Estos lo entretienen Y así yo lo puedo madrear ¡Órale! ¡Baila con los machiris! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Ven! ¡Muchimusica bomba, chavos! ¡Mariachis! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡No más! ¡Ese corazón lo necesito! ¡Sí o sí! ¡Perfecto, chavos! Esos mariachis locos Se rifaron ¿Y para qué? ¡Largo de aquí! ¡Muérete ya! ¡Míralo nada más! ¡Está loco! ¡Está crazy! ¡Maxi un tomato! ¡For me! ¡Es para mí! ¡Perfecto! ¡Una vida menos para Fox! Y yo estoy como nuevo Gracias a los corazones Y a los tomatoes ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Me odio, Fox! ¡No, no! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡No! Ya no me puedo saber Ni de broma Creo que la batalla De sorras La va a ganar Fox Aparte que La verdad Con Tails No sé jugar nada Ven, 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 ven Ah, sí, pues yo tengo Un rasho láser Llegó Tails Y voló Con su rasho láser Órale ¡Ah, me lo regresó! Mira Si Si les digo Que está tryhardeando Este güey Toma Deja de tryhardear Ya No 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 Déjame No 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 mames Güey Está loco Este Fox No Y luego El casino Te envía hacia abajo Chavos Creo que Estaba por el honor Y por los tacos ¡Suicidio! Le damos el game A Fox Chavos La verdad Está muy opesio Podrán Podrán concordar conmigo Que ese Fox Está enfermo Chicos Espero les haya gustado Este video Recuerden Votar Por la batalla Que quieren En el episodio Siguiente En los comentarios El comentario Que tenga más likes Es el que se va a hacer Yo he sido Rizy Recuerden Mil likes diarios Para más Smash Flash Compartan Suscríbanse Son nuevos Y hasta luego Mis queridos amigos También recuerden Que si quieren ser partners Con MD en hispano Nada más aquí abajo Les dejo un link Y automáticamente Se hacen partners No les piden nada de requisitos Más que no tener copyright Hasta luego amigos Bye Bye